Hola amigos, bienvenidos a la tercera parte del vídeo sobre la caída. Aquí os dejo el enlace de un vídeo y el enlace de otro vídeo, ¿vale? Para que si os habéis metido este primero, primero lo veáis por parte, ¿vale? Como ya habéis visto, yo estaba calvo, ¿vale? Estaba buscando un remedio definitivo para tratar la calvicie, ¿vale? Y después de utilizar Minoxidil, leía clínicas... Bueno, realmente clínicas no llegué a ir, pero estuve a punto de ir. Pero lo que pasa es que eso, como ya era barbero, peluquero, como queréis llamarlo, más o menos ya tenía el conocimiento. Pero sí que fui a un dermatólogo, ¿vale? El dermatólogo efectivamente me aconsejó de buena manera. Es decir, no me intentó sacar el dinero, me aconsejó en la buena dirección, ¿vale? Lo que pasa es que ya luego yo investigando he descubierto el tratamiento que yo sigo ahora mismo, ¿vale? Yo ahora mismo lo único que estoy tomando de pastillas es el Finasteride o lo como yo empecé a tomarlo en su día, el Proscar, ¿vale? El Finasteride es un medicamento que se utilizaba para tratar el cáncer de testículos y más adelante se descubrió que regeneraba el cabello, ¿vale? Lo que hicieron fue cambiar la fórmula y ahora realmente lo venden para tratar el pelo, ¿vale? Pero es un producto súper económico. Es decir, el Finasteride para un mes cuesta 30 euros, que ese es caro, pero si las compras en pastillas de 5 miligramos y las cortas tú mismo, son tratamientos para 5 o 6 meses, te cuesta 9 euros. O sea, realmente el que esté viendo este vídeo y haya ido a probar otras clínicas, haya comprado productos como Propecia o cualquier otro producto, estará viendo que hay un ahorro muy, muy grande. Es decir, yo he llegado ahí, dermatólogo, cada 3 meses, análisis de sangre, dermatólogo y las pastillas, pues dejarme unos 200 euros. Eso yo lo llegué a hacer durante 6 meses, hasta que descubrí esto. Y llevo ya 3 años con esto y estoy perfectísimo. Es decir, no se me cae el cabello, mi cabello está fuerte, no tengo problemas, ¿vale? Después de empezar a tomar el Proscar, noté que efectivamente el Proscar, el Finasteride, vamos a hablar con carácter de esta Finasteride, el Finasteride en esta zona de aquí te costaría la caída y en esta de aquí llegaría a regenerar el pelo. Yo he visto regenerar el pelo, es decir, no es que lo estoy diciendo yo, yo lo he visto, es decir, en esta zona de aquí he visto regenerar. Pero cuando yo empecé a tomarlo, yo dije, yo estoy tomando esto para no quedarme más calvo, pero necesito recuperar mi pelo. Entonces empecé a investigar qué técnicas de injerto de pelo podría funcionarme a mí, ¿vale? Y entonces me topé con la técnica FUE, ¿vale? Entonces decidí y fui a una clínica, una de las mejores de España, no voy a decir el nombre. Fui a una de las mejores clínicas de España, donde me pidieron, me consultaron, vamos, me estudiaron el caso y me dieron un presupuesto. Decidí hacérmelo y como estáis viendo, este es el resultado. Es decir, tenéis atrás un montón de vídeos donde habéis visto que me peino. Este pelo es el pelo que me han quitado de aquí. Es decir, ahora mismo hay dos operaciones, la técnica Tira y la FUE. La tira es, te cortan un trozo de aquí, te dejan una cicatriz y de ahí te sacan los folículos, ¿vale? Yo tengo una, la técnica FUE, lo que hacen es que te cogen con una jeringuilla, con un punzón, te van sacando los cabellos uno a uno, ¿vale? Entonces te van sacando los cabellos, los meten en un líquido y luego te los injertan, ¿vale? Es cabello. Es decir, esto que tengo aquí es mi pelo, pero de esta zona. Es pelo, que corta si crece, pelo que puedes peinar, seca y vuelve a crecer. Lo cierto es que yo sigo tomando mis pastillas, es decir, el de aquí no se me va a caer, pero el mío sí. Entonces yo sigo con mi tratamiento. Yo el tratamiento que uso es, yo todas las mañanas, germen de trigo, es decir, si tomo papillas para ir mal gimnasio, si tomo leche, si tomo agua, si tomo zumo, yo mi levadura de cerveza, germen de trigo, en las asas, le he hecho quinoa, le he hecho la chía. Es decir, yo tomo muchos complejos vitamínicos tergolarios, ¿vale? Que me ayudan a regularme el cuerpo en general, es decir, son vitaminas para todo el cuerpo. El agua fría, siempre. Es decir, ya todos mis clientes a veces lo frío, pero es siempre agua fría. Buenos productos de cuidado para el pelo, es decir, no compréis productos de supermercado para trataros la caída porque no funciona. Mucha agua, es decir, cuidaros un poco por dentro, ¿vale? Porque, por ejemplo, caspa, cuando haga el pío de la caspa y de la grasa, será más o menos igual. Tienes que cuidaros tanto por dentro como por fuera para poder tener el cabello sano. Es decir, las uñas y todo eso, el cabello y las uñas van relacionados. Es decir, las vitaminas, por ejemplo, hay unas vitaminas que tomo que se llaman selidón, que es para el pelo y las uñas. Esa vitamina se nota muchísimo el crecimiento, ¿vale? Entonces tenéis que tener claro que si queréis cuidaros el cabello, tenéis que derivar a lo que más o menos vos podéis permitir. Si podéis tomar vitaminas y demás, todo eso os vendrá bien para todo el cuerpo. Pero ya sabéis que eso ya es dinero. Pero vamos, si os lavéis con agua fría, utilicéis buenos champús, buenos productos y tal, no vais a tener problemas. Si veis que esto no funciona, yo os recomiendo que os vayáis a un dermatólogo, ¿vale? Pero el dermatólogo tarde o temprano os va a recetar las mismas pastillas que os acabo de decir yo, el finasteril. Chicos, espero que os haya quedado claro todo. Ya lo he dicho todo, cómo cuidar el cabello, lo que para mí no sirve, lo que no me ha ayudado en la caída. Y la técnica fue, que es la técnica, que vosotros diréis que es cara, ¿vale? Cuando vayáis y enteréis de lo que puede costar, diréis que es caro, ¿vale? Pero yo siempre digo que en ropa y demás no hay que gastar dinero. Hay que gastar dinero en comer y en salud. Y esto, chicos, como muchos ya sabréis, esto para muchos es salud. Porque yo me he quitado 10, 15 años de encima. Es decir, mi novia, Andrea, que es la chica que está grabando el vídeo, sabe perfectamente que después de yo operarme y hacerme injerto de pelo, he ganado en confianza. Es decir, este canal de YouTube, si os fijáis, está abierto desde 2012, ¿vale? No lo hice porque no tenía pelo para poder peinarme, entonces no me atreví a hacerlo realmente. Empecé a hacerlo a partir de yo ya tener pelo. Si yo hubiera empezado con este canal hace mucho tiempo, no sabríamos, no hubiera sabido ahora mismo donde estaría yo. Pero bueno, chicos, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosita que queráis decirme, en el cajón de información tenéis todas las redes sociales. Espero que os hayan gustado estos tres vídeos, os haya podido ayudar y cualquier cosita que queréis decirme, me podéis escribir que, vamos, que os ayudaré encantado. Tendréis que entender que ahí poco a poco vais mucha gente escribiéndome y que poco a poco pues me voy liando y que a lo mejor me demore un poco. Pero bueno, siempre intentaré contestaros la mayor medida posible. Chicos, muchas gracias y nos vemos pronto. Chau, chau, chau.